El fútbol de Lorenz se nuevamente vivió un episodio lamentable, pues la final de la categoría de segunda especial de la Liga Municipal Miguel Hidalgo y Costilla, disputada entre Deportivo Nacional y Cerrito de San Pablo, tuvo que suspenderse luego de que jugadores de ambos conjuntos se enfrascaran en una pelea campal dentro del terreno de juego. Luego de 90 minutos en los que el marcador mostraba una igualdad a dos en el marcador, se decidió que el partido continuara en tiempos extra. Cerrito de San Pablo logró adelantarse en el marcador en la primera de las partes complementarias, y cuando restaban 10 minutos para que concluyera el segundo tiempo extra, comenzó la riña. Luego de una decisión arbitral, los jugadores de ambos conjuntos comenzaron a discutir. Los ánimos comenzaron a calentarse cada vez más, y comenzaron los empujones y posteriormente los puñetazos y patadas. En una imagen lamentable, varios jugadores estaban fuera de sí, ante la mirada atónita del público presente. Luego de varios minutos en que los árbitros esperaban a que la situación se tranquilizara, el central decidió suspender momentáneamente el encuentro. Durante más de 20 minutos, el público y los jugadores esperaban la resolución por parte de la directiva de la liga y de los árbitros, pues en principio se comentó que el partido podría anudarse en ese momento, aunque a final de cuentas la suspensión del encuentro fue definitiva y sin tener oficialmente a un equipo ganador. Finalmente se dio a conocer que la resolución de este caso se dará en la junta que se realizará este martes 31 de enero en la casa del futbolista, pues dependiendo de la decisión de los dirigentes de la liga, existe la posibilidad de que ambos conjuntos queden desafiliados y de esa manera perdiendo su franquicia. Además de ello, también se dará a conocer el equipo que resulte campeón de este torneo, pues existe la posibilidad de que ninguno de los dos equipos sea campeón y se tome una decisión diferente. Para más de acá, Javier Juárez.